Música 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 Entonces, me dices, ¿qué es lo que se hace? Lo que hace que yo me mando a comer, ¿no? Me mando a comer a mi compañero. ¿Demple? ¿Dame? ¿Por qué ha decidido que alguien se quede? Yo me sentí la estéril de un tiempo para trabajar. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar? Porque el día de hoy me quedé para que me quede el queso. En las horas que me quedé para trabajar en mi carrera, para que me quede, me hecha los pasos de la carrera, me hecha los pasos de la carrera, me hecha el tiempo de la carrera. En una noche, me hecha la carrera que tenía una tarde, me hecha que me deja, me hecha que déjame, me hecha, me hecha, me hecha en un lugar donde no era el que no era el cine, no era el teléfono, no era el aire, Te soiras son feliz, comenta un año destacado. Siempre sabía que tenía una nación. En lean de 1992, me preguntaba por qué se unas sin la vida. Me preguntaba que Benorettova, si no había una nación de peatras. Fue 4 peatras, se lo supe de maneras en 4. Me imprudí. Los peatras, me dijo que me encantaban. Y la más agradable pensión sobre las piedras, no lo explicó, que era la hermosa de Alexiou, y cuando se vean, me dijo, ¿qué es lo que estas mujeres? Y me llamaron a muchos de los que en Athénas, y le escribieron un bíban para mí, y le dijeron, me dijeron, y le dijeron sobre las piedras. Ellos escribieron, «¡Ach! ¡Ach! ¡Ach! ¡Sus a la lluvia! ¡Ach! ¡Ach! La charaktería nunca era una obra para mí, nunca me enamoré. Nunca me enamoré, nunca me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Si me enamoré, nunca me enamoré. Mi tengo que hablar, me enamoré. Hemos un trabajo de nuevo. Un superión, una chargada, un artista. Mojé me diorzó, un publicito. Me ayudó a un consejo, un consejo, un consejo. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Hemos estudiado 21 años en la universidad. Me enamoré, porque he había un profesor y profesores. Conocer en el cuerpo. Me gusta el cuerpo. Me gusta el pulen en el cuerpo. Me gusta el horizonte, la cadera, la distancia, las dos partes. En la parte de todo el cuerpo. Me gusta tener un mejor mellán. Debería estar siempre bien en el lugar. Y cuando te pones, te pones a ver que a veces no es bien. Porque las piezas son iguales. Todos los trabajos son muy bien. Es como un personaje que es como un personaje. Y con el trabajo, tú y otras cosas. En el trabajo es un lugar donde se encuentran. El trabajo en Platañiz. El pueblo es solo el pueblo de la ciudad, es el pueblo de la ciudad. El pueblo se encuentra, se encuentre, se encuentre. Para mí es lo mismo. Me encuentro en mi pueblo para que sea el pueblo que quiera. En mi trabajo, así lo quiero. Me encuentro en el pueblo. El pueblo es el pueblo de la ciudad. El pueblo es el pueblo de la vida. El pueblo es el pueblo de la ciudad, para obtener lo que podamos obtener dentro de la ciudad. En este caso, los libros de mi mamá comenzaron a hacer algo. Hicimos siempre una sola. Antes de hacer algo. ¿Qué escribiste? Los tanques llegaron a la Alemania y el turístico estrenó a todos por el pueblo y nos ayudaron a ayudar. Y con la orxográfica de la tierra, esto fue el resultado. Fue una cosa fantástica. y se convirtieron a la casa de los pueblos. En el camino, hicimos los pueblos en los puertos, hicimos los aeropuertos en el camino, y se llamaron a la casa de muchos de los pueblos, y se volvieron los aeropuertos, y se volvieron a la casa de los puertos. Margarita Alfa Tzambal. Esta es la idea, la gente que estaba con ellos, Ellos se quedaron así y se quedaron en un botón. En mi auto-precio en el museo de 1980, en la que usé la misma y me maté. ¿Por qué no me maté? Me maté. Me maté en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Dice mi mamá, somos prósfugas. Y me dijo que nos hicimos prósfugas. y escribimos que nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos y nos hicimos. Y continuamos haciendo lo mismo. En el principio, el Cipro no era la mitad de la que nos dejaron, la que nos dejaron, la que nos dejaron. El Cipro era el completo, con todos sus habitantes, nunca era la mitad de la que nos dejaron. Cogemos, con las reuniones del museo, tengo uno especialista de los escopos. Reyes de los grandes turqueros, Reyes de los grandes e penales y Reyes de los tribunos. En uno de los escopos, ¿por qué? La heresía de la apariencia se alْhérea de la vida, con todo mi cuerpo es lo único. Para mí, la fuerza de la acción es que se no se sientan y, ...pero para que se reenganza, nos reenganza, a que se reenganza a alguien... ...para que se reenganza a alguien. No lo digo, es una hermosa convocativa con el Estudio del Cúpero. ¿Qué significa? Es mi lugar. Es para mostrar mi amor a los demás, pero mostrarles a los que hacen el proyecto... ...Cúperes y los jóvenes. ¡Qué bonito! Y un buen ejemplo que tengo es el Spano de los 40 Draftos. Yo me siento emocionada en que en 1986, la primera exposición del Spano, hasta ahora, se ha gustado mucho el mundo. Mucho. Hasta ahora, el teatro está en las escuelas. O a través de otras escuelas. ¿Qué es lo que hicimos en el agua? y los hombres que estaban en ese momento y querían que se quede el dragón, que se quede el dragón. Lo que me ha gustado mucho es el camino. El camino es el camino. El camino es el camino de mi amigo. Y me dijo que el camino es el camino. Los caracanes son mejores, se pude a la vez, y no somos la única que nos vamos a ir a la tierra. Hemos estado en una investigación de cinco años para los calicanteros. ¿Qué han visto en las historias que me han dicho? ¿Qué han visto en los calicanteros? Y me han convertido en la historia de todos los que me han dicho. Hay muchas historias que se han convertido en la tierra. Este son los peros milionarios. Los peros son los peros y los peros son tragos. Después de en la hora de un pan, cuando vuelve a estar en la cabeza de Navidad, los peros son ch ratheros, y son de los peros. Los peros son las peras tienen Era muy grande, era un hijo de los 10 años. Era un hijo de los brazos, un hijo de los brazos, un hijo de los brazos, un hijo de los brazos. En una época se publicó una historia de los Kallikangeros. Estaba en un libro de los goblinos europeos. ¡No, no, 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 no! Yo tenía que ser la responsabilidad, yo tenía que tener la responsabilidad. Me dijo no te preocupes con los Caligán que asistamos con el álido Vassilis. El álido Vassilis, no es el álido Vassilis que era un padre muy bien, era el álido Vassilis del Poggio de la Cesaría. Esos varían el álido Vassilis, el álido Vassilis. Luego, el plasar fue en Santa Claus. Nunca se enamoró de A. Vasilis. Todos los hijos, los padres, los padres. Así empezamos. Muchísimas gracias. Nosotros queríamos agradecer. Así que veremos por qué les enviamos. Ya, yo le voy a poner el libro. ¿Quién eres? y compran las leyes y lecesan a ir. A continuación, lecesan a las leyes que te quitan. Me sentí triste. Me hicimos el búlpulo de Venezuela, la piación del viernes de Venezuela, el volumen de antinocentes, los trípleros. Y después los trípleros comingon el rey del artículo del guión. Yo he piso el carácter, el primer y el segundo estómago. Los estudios de carácter que comenzaron en el 1995 fueron una gran necesidad de mostrar mi orgullo, el único profesor de carácter, Alfa Tasso, quien me llamó en el año 1971 y me llamó a la ciudad de Athens en su trabajo. Yo he aprendido las primeras cosas de carácter durante 20 días. No me llame una granja. Me llame una granja. Me llame un padre en Athens. Y me llame una escuela de carácter y voy a aprender carácter, para todos los que quieran, en el maestro de carácter. El maestro de carácter y me llame una granja. El maestro de carácter y me llame una granja. Me llame una granja. Me llame una granja. Y me llame una granja, con el monillo, y me llame una granja. Y me llame una granja. Pero me llame una granja. El gozo de la universidad de la Universidad de Nueva Cajon ich oujo laerapia de la Universidad de Nueva York y ojo itunes a la Universidad de Nueva York y yo isla. Es el diseño de la Universidad de Nueva York y además hay varias herramientas que nos mostraron. Las representadas sobre las fieres en la orden de oxígeno en la inglesilla called Wood Engraving, la fieres en el propio pfeito de oxígeno en la inglesilla en Wood Cut. Este es el concepto de la casa, como se hará twistar. Viene un de aquí y cómo se siente. Se desfazó, se desfazó. Se desfazó, se desfazó. Se desfazó, se desfazó. En este lugar, se desfazó un árbol, un árbol. Mejor el maestro, era un amigo. Se desfazó. Se desfazó. Y, además de los museos de Pladanísquia, tenemos el Museo de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Leucosía. En el que me encantó, me encantó, con el director Constantino Giorcati en el año 2019. Me expresó la verdadera mi amor, porque, por supuesto, el director me ayudó. Porque me dejó el museo para hacer un dudo en la Universidad de Leucosía. Para formar lo que sabemos, con lo que sabemos, con la característica. Y, además, es una membresión de la Universidad de Leucosía y, por supuesto, el director que tenía de solos en la Universidad de Leucosía. Siempre se enamoraron, se enamoraron. Ahora se observaron, me preguntaron, ¿cómo se enamoraron entonces? ¿Cómo se enamoraron y se enamoraron? Hicimos aproximadamente 300 obras. Hicimos realmente la vida de la agricultura de la Cipro en el siglo XX. Hicimos realmente todo lo que vivimos. Hicimos todo lo que vivimos. Hicimos mucho de la vida. Hicimos todo lo que vivimos. Hicimos todo lo que vivimos. Mi madre no podía perder la iglesia. No era la vida de las iglesias. Hicimos que no soy mi madre de la iglesia. Hicimos todo lo que vivimos. Hicimos todo lo que vivimos. Hicimos todo lo que vivimos. Como todos los hombres. En todos los hombres. En todos los hombres. E en todos los hombres. Por todo lo que vivimos. En todos los hombres. Porque el hombre es estará solo en cristiana. Es un hombre. Y entre las mujeres. como me bautizan, como todos los cristianos y todos los demás. Seguimos, chicos. ¡Vamos! 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 Este es un alquilado el canal. Lo que yo dije a miña, y nos decían que estándar una fin de miña, en esta noche que están en el bosco de la tierra, y nos grabamos. Ya lo hablábamos. Y después, me quedé con un chacón, uno le llevó a otro, y me dijo que tenía un mensaje para ustedes, para nosotros tres. Y me quedé con un chacón. Tres metros. Y me quedé con un rucán, mi amigo Fánu, y me quedé con un rancón. Y me quedé con un rancón, mi amigo, mi amigo, que le hiciera el pueblo de Giorgio, como el pueblo de Giorgio, que le hiciera como un cobrado. Los agrícolas para los amfisheatros le hicimos a nosotros mismos, pero en el momento que me dejaba el lugar para que se forman las peces necesitas los cobrados. El lugar de que le hicimos los cobrados, sacamos los cobrados y se hicimos los cobrados, le hicimos los cobrados. y estraeran las escuelas. Una vez, mi amigo Kosti Sokolónda y mi amigo Zambártas Zamé, cuando me trajo el Diplocampino, me dijo que quédense a las escuelas. Y tengo muchas fotografías con los Kosti y el Diplocampino, que usaban las pétras para quemar. Y le dije a los niños, que antes de que las paredes, debemos que quédense. Y le damos a una pétra, con el módulo de mi amigo Ákis y mi amigo Kostís Colotas y en 2002. ¡Bien! Y en 2002 fue el profesor. Este es un árbol en un bosque en un bosque en un bosque en un bosque. Y aquí estábamos, escribimos, «Caños eran mis amigos». Porque yo con mis amigos tengo una relación con mis amigos. Mi amigo es mi miembro. Uno de mis amigos, mis amigos, los mejores amigos, era el Dimitris Christofias, a quien me encantó de hacer su propiedad, porque era mi verdadero amigo. Era mi verdadero amigo. Y cuando me encantó el Museo de la Plata Nyskia, el primer Museo de la Plata Nyskia en Cipro, el primer que pensaba que me llamaba era el Cristofia. Era el presidente de la democracia. Me encantó y me encantó. Y me encantó de hacer el Museo de la Plata Nyskia, y me ayudó a hacer el Museo de la Plata Nyskia, y me encantó, y me encantó, y me encantó. Y me encantó. Y me encantó, y me encantó. Y me encantó, y me encantó. Y me encantó, y me encantó. Y el único hombre que nos ayudó, y me encantó el Museo de la Plata Nyskia, y hacemos un gran trabajo de la ciudad, un gran trabajo de la ciudad. Hemos tomado las nisquias, tomamos las sublas. Pero en este momento, hacemos un gran trabajo de la ciudad. En ese lugar, somos 5, 10 años, hacemos un gran trabajo de la ciudad. Y muchos de los museos se han llegado a los museos y se han llegado a los museos de los museos. Estaban muy jóvenes. No me puedo decir que los jóvenes son más allá de los Cíperos. Ellos son muy jóvenes. Hice todo lo que yo sabía. Porque no es nada que se sienta que disfrutas. Es decir, ¿qué haces en tu mente? ¿Qué haces en tu mente y cómo te enviaste? Yo intento, como los poesos escriben las poesas, la primera vez que yo intento escribir las poesas en las poesas, es que escribo las poesas en las poesas. El mandíl en la mañana me levanté y me quedé en la pensión de me despedirme y me quedé en la cabeza de mi corazón, todo lo que está en el frente. «¿Cuándo iré en el aire y cuándo iré en el aire?» Le dije a ti. He hecho tres características de un metro para el cuarto. Estaba en el primer lugar. ¿Qué me gustaría? 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 Me siento muy emocionado. ¿Por qué no es un sueño? El primero que conocemos es que el nombre de Cúparo lo hacían bien. El segundo es que, en el momento de todas las a las personas criticadas por la investigación, ellos se encontraron lo que lo hizo. Lo que ellos presentan los que muéren el libro y hablan del mundo, y es un al menos de una vida. ¿Qué hago en una vida? ¿Qué hago en una vida para el Cipro? ¿El objetivo es todo? ¡Para siempre para el Cipro! Para las traduces, para las heridas, para las heridas, para las heridas, para las heridas. Esto es todo lo que me gusta. Y en este momento, los estudios que hacemos en la comunidad de Cipro, en la vida, en la vida, en la vida, para que nos muestran en la vida. Y luego, con la comunidad de Cipro, con la comunidad de Cipro, y luego, con un nuevo nivel, cómo se muestran en la comunidad. Y nos vemos que todos los estudios que hay en la comunidad, cada vez que escucho, ¿y la comunidad de Cipro? Por eso, cuando me preguntan, nos hemos hecho algo, desde que comenzamos a estudiar. Estoy seguro de que una vez, no puedo estar aquí. ¡Para siempre! Y para que nos muestran, porque somos así. Pero, ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos, lo que nos muestran. Y para que nos muestran, lo que nos muestran es, la cuestión de estar en la comunidad, es 각il de hacer la comunidad. Esto es lo que hay que dar, nos referirá a la comunidad de Cipro, Y la comunidad de Cipro users,